Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, soy Beatriz desde España y esto es Orquídeas para Principiantes 0.0 Hoy vamos a hacer el trasplante de esta orquídea que es una orquídea Miltoniosis Es una orquídea con bulbo que lleva conmigo más de dos años, dos años y ya unos meses y creo que ha llegado ya el momento de trasplantar porque el sustrato ya no está en muy buenas condiciones y además ha acabado ya su floración y ya le están saliendo nuevos brotes pero eso lo vamos a ver a continuación Ahora quiero mostraros algunas de mis floraciones más bonitas y que ya están un poquito avanzadas Mirad, esta pequeña blanca que está muy muy bonita, mirad, no está entutorada ¿Veis el tutor que cae hacia abajo? Es que está en la estantería, en una estantería en una de las partes altas y por eso baja hacia abajo y también me gusta bastante esta forma de crecer las varas florales Esta es una mini que desde el año 20, que estamos en el 24, no me había florecido y fijaros qué bonita, qué color más estupendo tiene, este color así entre naranja, marrón, con el labelo rosa y es muy muy bonita, tiene dos varas florales y todavía queda algún capullito por aquí por abrir Y esta otra, granate muy oscura, que también es muy bonita, en el vídeo se ve un poquito incluso más clara de lo que es Fijaros, aquí está empezando a abrir ya casi uno de los últimos capullitos y tampoco, como veis, está entutorada Es decir, no es necesario tutorar las flores porque a veces estas varas son pequeñas, tienen pocas flores y la vara puede perfectamente con ello y también queda muy bonita, ¿os gusta? ¿verdad que está muy bien? En este lado aquí arriba, ya la conocéis, tengo a mi orquídea Dendrobium nobile con todas sus cañas Mirad, ya está empezando a perder la floración, pero hoy la he traído aquí porque es para comparar con esta orquídea que tengo que voy a hacer ese trasplante, que ya tenía muchas ganas Así que sin más, ¡acompáñadme! Bueno amigos, pues aquí vemos la Miltoniopsis, esta orquídea que es de bulbo, en este caso pone Miltonia tiene una floración muy bonita con un labelo gigante, ya os pondré por ahí porque ya me va floreciendo un par de veces y es una flor muy muy bonita y además tiene olor Este tipo de orquídeas no es como la orquídea Phalaenopsis normal en la que tenemos un tallo del que surgen las hojas sino que su forma de desarrollo es a través de bulbos, bulbos que van unidos aquí en un rizoma por abajo En este caso venía aquí un bulbo que se pudrió, este otro bulbo, este es el más antiguo que tiene una única hoja que probablemente con el tiempo caerá y quedará solamente el bulbo que será reservorio de energía Este otro bulbo que ya está muy desarrollado, como veis, con un montón de hojas que ya me dio floración La floración surge más o menos de los lados del bulbo Y este otro que parece que no lo está, pero sí que está desarrollado y también me dio una varita floral Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues mirad, está surgiendo un bulbito aquí nuevo y otro por aquí atrás también ¿Veis aquí? Se han secado las puntas de las hojas, que las he quitado, pero este es el otro nuevo bulbo Por lo que se ve, esta orquídea tiene este crecimiento de aquí, de ahí atrás, hacia acá, para acá Por lo tanto, mirad qué poquito espacio le queda a la orquídea para en la maceta poder seguir desarrollándose Por eso, esta orquídea la voy a trasplantar un poquito más hacia el centro, para que siga creciendo para acá, porque ese es su recorrido Y también voy a hacer este trasplante porque el sustrato está ya muy deteriorado, tiene conmigo dos años y pico Mirad, le sale mucho musgo, eso me indica que tiene demasiada humedad y probablemente tenga muchas, muchas raíces podridas Aunque eso también es normal porque los bulbos antiguos ya dejan de tener una función de crecimiento Y entonces ya pierden también sus raíces, eso es normal Lo importante son los nuevos brotes, las nuevas raíces, que son las que se van a anclar en el suelo Y son las que van a hacer que se sujete y que siga avanzando esta orquídea Por eso hay que hacerlo siempre, estos trasplantes, cuando tienen brotes nuevos Para que nos podamos asegurar de que esta orquídea va a seguir adelante después de hacer el trasplante Es el primer trasplante que hago de este estilo, de este tipo de orquídeas Bueno, primero hice este, que es muy parecido, que es el de la Dendrobium nobile La Dendrobium nobile también es una orquídea que tiene, que es simpodial, es decir, que va creciendo de un mismo pie, de un mismo rizoma Y le van saliendo las distintas cañas todos los años Mirad, en este caso, las primeras cañas, ya la conocéis, eran unas cañas pequeñitas Aquí están, ya han perdido sus hojas, pero no hay que cortarlas Porque siguen teniendo una función de reserva de nutrientes y de agua De hecho, están bastante bien ahora, porque la he regado hace poquito Pero cuando tienen un tiempo sin regar, se arrugan Porque todos sus nutrientes y el agua se van hacia las nuevas cañas Que fijaros también estas, aunque son un poco más antiguas, ya como crecieron Y la nueva, que es esta, que es la que está ahora florecida Mirad que pedazo de caña, que grosor tiene Y todavía como mantiene las florecitas Ahora me he dado cuenta que también aquí arriba le están surgiendo esos brotes Veis, va a salir ahí algo de floración Por eso, estas cañas no hay que cortarlas Porque por aquí, por ejemplo, no han surgido flor Y esta seguramente que surja al año que viene Mirad que bonita está todavía, aunque ya ha perdido muchas flores Y este es el nuevo rizoma, perdón, la nueva caña Que le ha salido y que está creciendo Y que probablemente crezca como las demás Porque como tiene toda esta reserva Pues de agua y de nutrientes, de las antiguas cañas Pues cada vez las cañas son más altas y más grandes Por eso quería mostraroslo como referencia A que este es un tipo también de orquídea simpodial Como lo es la miltoniosis Pero sin más, pues vamos a ponernos manos a la obra Y vamos a hacer el trasplante Como ya os digo, hay bastantes diferencias Entre este tipo de orquídeas Y las orquídeas Phalaeanopsis Una de las diferencias es, como veis, la maceta ¿Veis que esta maceta es opaca? No es una maceta transparente Pues eso es debido a las raíces Que en este caso son unas raíces muchísimo más finas Y que no necesitan esa aereación tan importante para las Phalaeanopsis Estas necesitan un poquito más de humedad Aunque, por supuesto, este sustrato Necesitan mucho drenaje también Pero necesita un pelín más Un aporte un poco más elevado de humedad Casi constante Y como las raíces son muy finas El sustrato también debe ser muy fino Por eso, en este caso, vamos a utilizar el mismo sustrato Que utilizamos para las orquídeas Phalaeanopsis Pero, como veis, la corteza de pino va a ser mucho más fina Más pequeñita Vamos a usar también carbón pequeño Unas bolas de... Unas... Piedras de... Piedra volcánica Las piedras de drenaje en el fondo de la maceta Y musgo, por supuesto Porque, ya os digo Que el sustrato que tiene esta maceta Va a necesitar más humedad que la Phalaeanopsis De hecho, esta se le puede considerar A la hora de cuidarla Como una planta semiterrestre Es decir, que la podemos regar por arriba Tranquilamente Y dejar que drene bien Y ya esperar unos días Por eso, es quizás un poquito más fácil de cuidar Que la orquídea Phalaeanopsis Así que bueno, vamos a ver cómo está por dentro Vamos a ir masajeando así la... La maceta Voy a utilizar la misma maceta Simplemente voy a hacer ese cambio de sustrato Y colocar la... La orquídea, lo veis En una zona más centrada Incluso un poquito más hacia la izquierda Para que su crecimiento sea... Me dure por lo menos este trasplante Dos años o más quizás O sea que fijaros Más Incluso si el... Como el sustrato va a ser un sustrato Muy de calidad Pues debe durar bastante tiempo Voy a quedarme aquí a ver Si puedo sacar esta macetita Bueno... Ya... Mirad... Ya lo saco Fijaros qué cantidad de raíces tiene Madre mía Mirad... Mirad... Está bastante húmedo Porque la he regado hace... Poco tiempo Y mirad... Que casi casi no hay sitio... Para las raíces Mirad... Veis... Todo esto son raíces Tienen este color... Un poco más marrón Algunas porque están podridas Y otras porque bueno... Como no les da la luz Pues tienen ese color blanco Está muy húmedo Entonces lo que voy a hacer en este caso Es... Cortar... Parte de estas raíces Que ya no me sirven Todo esto de aquí Que es... Pertenecen a los bulbos antiguos Voy a quedarme aquí limpiando un poco Ahora... Bueno... Mirad amigos... Como tengo las manos... O sea... He intentado... Vamos... He desembarañado prácticamente todas las raíces Y mirad lo que me he encontrado... Pura tierra... Esto es horrible... Ni siquiera para estas orquídeas que son semiterrestres Pueden estar en esta... En esta... Tierra tan húmeda He encontrado una piedra Que se le puse yo hace tiempo... Me acuerdo... Y solamente estos dos pedazos de corteza El resto... Es pura turba... Tierra que se utiliza para plantas normales Nunca se usa para una orquídea Sea cual sea... Ese tipo... De sustrato... Incluso para las faranosis que vienen ya de esa tierra preparada... Es mejor quitarle parte de esa turba... Mirad como están... Aquí está el tallo... De la... Del antiguo bulbo... Y aquí están el resto de los bulbos... Con el rizoma... Enganchados unos a otros... Voy a proceder a lavar... Toda esta zona... Quiero quitar todo este musgo... Y a lavar las manos... Y vamos a cortar... Estas raíces por aquí... Porque ya no nos sirven... Ahora lo que necesitamos es que estos bulbos... Cojan fuerza... Y esas raíces... Sean las que arraiguen dentro de la tierra... Y vamos a ponerle... Un sustrato... Un poquito... Más adecuado... Que es este... De... De anfinito... De corteza... Carbón... Musgo... Y piedrita... Hasta ahora... Bueno, ya lo tengo todo preparado... Espero que... El estrés que le vamos a producir... Sea lo mínimo posible... Aunque ya veis que va a ser bastante... Y que agradezca... El nuevo sustrato que le vamos a preparar... Porque la verdad que lo que había... Ya habéis visto que era horrible... Acabo de lavar la maceta... Le he lavado con agua y jabón... Para desincentarla un poquito bien... Y... Ni siquiera tenía en el fondo... Piedras de drenaje... O sea que fijaros... Hasta que punto... La pobre orquídea... Ha estado... Con esa tierra... Sufriendo ahí... Esa humedad... Tan excesiva... Que no sé... Como no ha hecho que se pudra... Incluso más... Con razón... Si había podrido... Uno de los... De los bulbos... Bueno... He puesto aquí estas piedras de drenaje... Para... Poder... Cuando se riegue... Pues que caiga todo el exceso de agua... Y se quede húmedo... Que es lo que necesitamos... Y un poquito mojado... Pero... Sin... Que quede esa tierra tan mojada... Y... Tan encharcada... Que lo que puede hacer es pudrir todas las raíces... Vamos a preparar el sustrato... Que... Lo que... Más importante... Lo que... Lo que va a ser el centro del sustrato... Va a ser la corteza... La corteza de pino... Como veis... Muy finita... Una corteza fina... ¿Veis? Voy a prepararlo todo... Un poquito de carbón... También fino... Un puñadito... Y... También un puñadito... De la piedra... Pome... O... Pómice... Piedra volcánica... Un poquitín también... Para favorecer ese drenaje... Pero... También le vamos a incluir... Musgo... Porque... Necesitamos... Ese aporte extra... De humedad... Entonces... Le vamos a aportar un buen puñadito... También... De musgo... Daros cuenta... Que esta orquídea ha estado sometida... A muchísima humedad... Más o menos... Va a quedar así... Este sustrato... Voy a darlo vueltas... A ver cómo queda... Más o menos... Lo que voy a hacer es echarle... Un poquito más de musgo... Porque quiero... Ese aporte de humedad... Que me va a dar... Este musgo... Y la corteza... Fina también... Y el carbón... Y la piedra... Va a dar... Va a dar el drenaje... Yo creo que mirad... Ha quedado... Un sustrato... Muy apropiado... Voy a cortar... El exceso de raíces... Y ahora mismo ya... Procedemos a hacer el trasplante... Bueno... Me ha ayudado... Con un cepillo de dientes usado... Lo veis... He frotado toda esta zona... Para quitarles exceso de musgo... Que tampoco nos interesa... El musgo... Cuando sale en la orquídea... Indica exceso de humedad... Y lo que hay que hacer es quitarlo... Y dejar a las raíces... Que queden bien aireadas... Con la tijera... Que le vamos a desinfectar... Como siempre... Con alcohol... Un chorrito de alcohol... Para desinfectar... Esta... Esta tijera... La dejamos así... Unos segundos... Y vamos a proceder a cortar... Este exceso de raíces... Como veis... Ya... Algunas... Porque estas raíces... Como todas las orquídeas... Tienen velamen... Y veis que estas raícitas de aquí... Ya han perdido el velamen... Entonces... Estas raíces... Se pueden perfectamente cortar... Veis... Cortamos aquí... Este exceso... Y el que tiene por aquí abajo... Por aquí... Vamos a cortar... Vamos a ir cortando poco a poco... ¿Vale? Porque yo tampoco tengo mucha experiencia... En... Lo he visto mucho hacer... Este tipo de trasplantes de las... De las orquídeas con bulbo... Pero yo no tengo... Tanto... Tanto... Tanta experiencia... Por lo tanto... Voy a ir a hacerlo poquito a poco... Y... Y ya... Pues... Procederemos... En breve... A... A... A plantar... Vamos a ver... Como queda por aquí... Porque las de aquí tienen bastante buen aspecto... La verdad... Y yo creo que al principio... Aunque estas orquídeas... Estas raíces... Perdón... Se vayan a pudrir... Probablemente... Pero... Ahora... En los primeros momentos de... 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 De este trasplante... Puede que nos sirvan... Y nos haga la función... Que necesitamos para... Eh... Y de apoyo... A... A las nuevas raíces... Que le van a surgir... A los nuevos bulbos... Por lo tanto... No vamos a quitar... Todas... Todas las raíces... Bueno... Pues... Más o menos... Yo creo que así... Va a quedar... ¿Qué os parece? Yo creo que está bastante bien... Hemos recortado... Mucha raíz... Y... Vamos a ver... Vamos a plantarla... Con este sustrato... Tan... Tan maravilloso... Vamos a colocarlo primero en la maceta... A ver cómo quedaría... Normalmente... Yo... A este tipo de raíces... Como les he producido mucho daño... Les voy a... Espolvorear con un poquito de agua oxigenada... Pero muy poco... Porque este... En este caso... Es agua oxigenada pura... Por lo tanto... Vamos a darle así... Dos o tres... Pulverizaciones... Y... Ahora ya... Si que vamos a... Con las piedras de drenaje... Que os decía... Vamos a echarle un poquito... De... Sustrato en el fondo... Para que haga un poco de cama... Y... Vamos a colocar... Vamos a colocar así... Poquito a poco las raíces... Mirad... Ahora viene la parte importante... Eh... Este es el bulbo... El bulbo más antiguo... Aquí... Estaba el otro bulbo más antiguo... Entonces... Vamos a colocarla... De tal manera... Que los nuevos crecimientos... Por lo que se ve... Vienen por este lado... Así que... Vamos a acercarnos... Con este lado... A esta orilla... Y vamos a dejar... Toda esta parte... Libre... Para los nuevos crecimientos... Así... Por ejemplo... No está centrada... Pero no importa... Porque ya os digo... Que los crecimientos... Parece que vienen por aquí... Por este lado... Ahora ya... Simplemente... Es ir colocando... El sustrato... ¿Veis? Muy fácil... Vamos colocando el sustrato... Golpeamos la maceta... Apretamos siempre... Hacia la... Hacia la parte de la pared... Nunca... La orquídea... Y... Vamos a intentar... Que queden... Estas raícitas... Aquí... Ocultas... Para que... Absorban... La humedad... Del... Del material que hemos colocado... Otra cosa muy importante... Nos tiene que quedar bien fija... Si no... Le colocaremos un tutor... Pero... Tiene que quedar bien anclada... Al... A la maceta... Bueno... Voy a quedar aquí... Colocándola... Por último... Ya... Y ya... Os presento... La planta... Finalmente... Como ha quedado... Bueno amigos... Pues ya estamos... Con la orquídea... Totalmente ya plantada... Mirad... Me encanta el sustrato... Que le he colocado... Este sustrato de orquídeas... El de toda la vida... El de la cortecita fina... En este caso... El musgo... El carbón... Y la piedrita... Le ha quedado totalmente... Eh... Firme... Y... Ahora lo que tenemos que hacer es esperar... No vamos a regar... Porque tiene las... Raíces húmedas... El sustrato está seco... Pero las raíces aún están bastante húmedas... Entonces vamos a esperar unos días... Tampoco le vamos a fertilizar... Porque necesitamos que estas raíces... Las de los bulbos nuevos... Crezcan... Y cuando ya sean grandes... Entonces ya empezaremos a fertilizar normalmente... Ya sabéis... Un... Un riego sí... Y uno no... Y... Eh... Por lo demás... Pues nada... Esperar... Que no se nos estrese demasiado... Y que me... Me... Regale... Nuevas floraciones... Cuando estos bulbos sean grandes... Al año que viene... Y hablando de floraciones... No me puedo marchar... Sin mostraros... Una floración más... De este año... Que es esta bella... Big Lip... ¿Lo veis? Es una orquídea... Que se llama Big Lip... Porque tiene... El labelo... Mucho más grande... ¿Lo veis? Es la única que tengo... Y es muy muy bonita... Ya os la mostraré... Porque tiene unas cuantas... Mirad... Tiene otras dos... Eh... Varas florales... Subvaras... Y va a ser una preciosidad... Pero... No podía marcharme... Sin mostraros... Estas bellezas... Así que sin más amigos... Espero que os ayude... Y espero... Ya os mostraré... Cómo va... Recuperándose... Esta bella orquídea... Así que sin más... Hasta otro vídeo amigos... Chao... Muchas gracias por estar ahí... Chao, chao...